Tu propósito es bendecirme en todo lugar Tu promesa es que nunca nada me faltará Y me invitas, me desafías a ser mía tu palabra A tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro bendición, hoy la promesa se cumplió Se abre el camino, he decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Abre hoy las ventanas En los cielos y llueve a tu bendición Te escucho hablarme Me desafías A ser mía tu palabra A tomar el lugar donde me quieres hoy Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Lo recupero, lo arrebato, hoy lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro bendición Hoy me declaro bendición Hoy la promesa se cumplió Se abre el camino He decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Lo que me pertenece hoy, lo que el mundo me robó Lo recupero, lo arrebato, lo recibo, lo llevo conmigo Hoy me declaro bendición Hoy me declaro bendición Hoy la promesa se cumplió Se abre el camino He decidido ser bendecido Mi tiempo llegó Mi tiempo llegó Se abre el camino Gracias.